Ae, la 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 Natale Jajajaja, baby shit Anji negro, estoy muriendo Estoy muriendo, estoy muriendo Jajajaja Ale, cojo Nerila Ya espera con mi papá Ale, cojo Nerila Ale, cojo Nerila Ya espera con mi papá Ale, cojo Nerila Yonataya, we are comatomala Ae, la naruwa Aki, ya kulaka Ae, we taketa ni yale Napatadyaka, ya reti yale Ale, lo, hakini yale Ale, eta hanapola, kinaale Itampu, yonyalaka Napatadyaka, ya reti yale Yon, yon, yoni yon Tola mokiyo ya E, kona Mi baki awivare Mi, kihana Mi banyunga shana Ya wakanhozifa Ya wakanhozifa Mua barro, ya weñonco guabo Mua barro, camarro vaca al año Mua barran te coyo Esto es el panza Ya voy a por ti now Mica firga Para guadarinja Jaramone Sendo tose Namame Hermano chucha Chito Requiñose Bebé Ingeniero mal de show de record Alego de nela Ya pera por ma baba Alego de nela Alego de nela Ya pera por ma baba Alego de nela Alego de nela Ya pera por ma baba Alego de nela Alego de nela Ya pera por ma baba Alego de nela 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 Alego de nela